Elementos de la Secretaría de Seguridad Pública participaron en el seminario Otorgamiento de Garantías de Seguridad y Salvaguarda para Mujeres Víctimas de Violencia de Género realizado a través del Instituto de Formación, Capacitación, Especialización y Actualización en coordinación con el Instituto Veracruzano de las Mujeres en las instalaciones del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Veracruz